¡Suscríbete al canal! 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 yo digo que no era necesario bueno ahí si era necesario ese zap y ya miren que ya ese bebé dragón va a morir muy rápido con esa torre infernal la verdad es muy buena esa torre infernal me imagino por la otra línea con el peca o o puede esperar a que el cargue todo para que cuando el enemigo tire algo el defienda porque pues ya tiene todo mucho mejor si que va a defender y si le sale con el gigante le va a clavar el peca por delante porque así es como debe de ser y por el otro lado va a salir con el con el globo y muy bien la verdad ahí lanzó ese cementerio va muy bien va muy bien ya le tumbó la primer torre next one va 400 a a una torre tumbada pero pues la otra torre igual ya la tiene en 116 no sé si le voy a lanzar el globo y por el otro lado voy a lanzar el el rayo para eliminar las dos torres porque la verdad va de una forma excelente va a tirar ese peca ahí defensivo muy bien y ya tiene listo todo para tirarle la torre si que lo va a hacer así va a poner a lo último el rayo de aquel lado para que se confíe el rival ya le tiró el rayo muy bien la verdad ese mazo me gustó mucho ya lo van a ver aquí ahorita que que empiece a pues a poner el video que como de que forma lo estoy utilizando el va a poner otra vez ese peca ahí defensivo lo puso un poquito mal aunque muy bien de su parte porque está defendiendo ese gigante aunque el gigante si que le está haciendo más daño y pero muy bien muy bien me gustó mucho ese mazo lo voy a tratar de hacer lo voy a acomodar de igual forma voy a tratar de hacerlo así una vez que que pues haya atacado bien porque siempre cuando pruebas un mazo nunca te adaptas bien tienes que probarlo y probarlo tienes que adaptarte a él y pues una vez que yo lo haya hecho voy a hacerlo de igual forma ya tenía yo dos mil sete dos mil setecientas copas ahorita me volví a regresar a dos mil quinientas dos mil cuatrocientas dos mil cuatrocientas cincuenta y siete pero pues voy a volver a subir otra vez eso es lo de ley lo que vamos a hacer y pues nada amigos espero les haya gustado el video y recuerden que para plenos de Punisher hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!